Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos a empezar nuestro tiempo de mujeres, las damas del Espíritu Santo, y vamos a pedir la presencia del Señor, amén. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Silagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Invita a tu familia, envía la invitación a tu hermana, a tu amiga, a tu mamá, a una tu hija y dile que te siente para escuchar la palabra con nosotros esta noche. Hoy declaramos que tú tocas nuestros corazones y hablas a nuestras vidas de una manera impresionante. Silagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Acerca tu biblia, acerca tu cuaderno y prepárate para recibir la palabra. Iglesias, mi Dios, así eres tú. Amén, así declaramos que el Señor toca nuestro corazón esta noche Por tanto le adoramos y le exaltamos, invocamos su presencia en medio de nosotras en este tiempo Prepara tu corazón y tu alma, amén Qué bueno que estás aquí hermana esta noche, que Dios te bendiga Iglesia Cordero y León te da la bienvenida Y bueno, para los que no me conocen, he visto que gracias a Dios el grupo de la iglesia ha crecido Mi nombre es Nancy, soy tu amiga Y bueno, hace ocho días tomábamos un tiempo de estudio, ¿verdad? De mujeres Y hoy pues todas estamos anhelando este tema Y sabes, Dios ponía en mi corazón el estar trayendo palabras sobre las mujeres de Dios Esas mujeres que dijimos, mujeres en el proceso de Dios Y no solamente ellas, sino tú y yo hemos entrado a ese proceso Yo te bendigo, yo oro por tu vida Y declaro que esta palabra va a traspasar nuestro corazón Y te invito a que vayamos a la Biblia en Génesis capítulo 6 Versículo 13 Acerca tu Biblia, abre tu Biblia Lee lo que dice la Biblia Al nosotros a leerla Entra la palabra a nuestro corazón Y cuando lo compartimos a otra amiga, a tu mamá, a tu hija, a tu vecina Y compartes esta palabra, también ministra Amén Por eso se le llama espada de dos filos Porque al entrar, penetra, corta y al salir vuelve a cortar Amén Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 13 Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos Y aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera Versículo 22 Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Ahora en el capítulo 7, versículo 1 Dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación Ahora el versículo 13 dice En este mismo día entraron Noé y Sem Cam y Jafet Hijos de Noé La mujer de Noé Y las tres mujeres de sus hijos Con él en el arca Qué historia tan bonita Yo creo que todos nos la sabemos, ¿verdad? Cuando entraron todos los animalitos al arca de Noé Pero sabes, yo me ponía a pensar en la vida de esta mujer ¿Alguien me puede decir cómo se llama la esposa de Noé? Ahí en los comentarios díganme cómo se llama su esposa de Noé Esta mujer a mí me impresiona Te voy a decir por qué Mira, hoy vamos a hablar de dos mujeres Y la primera va a ser la esposa de Noé ¿Por qué me impresiona? Porque mira, dice, ya como acabamos de leer Dice la palabra Que Dios le dio una orden a Noé Y le dijo, construye un arca Si ustedes han leído la Biblia Han leído la historia Le da medidas Le dice de cuántos pisos Le dice cuántas puertas Cuántas ventanas Perdón, cuántos animales Le empieza a dar información de todo Le dice que le eche hebrea Que sea de gómer Bueno, le da tantas indicaciones Pero, ¿sabes? La fe de Noé era muy grande Hace ocho días veíamos que eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer Eso no es así, ¿verdad? Nosotros decíamos que al lado de un gran hombre hay una gran mujer Entonces, esta mujer que estaba al lado de Noé me impresiona Porque aquí cuando el Señor le dice a Noé que haga un arca ¿Sabes? Noé jamás había visto un barco Noé jamás había visto una lanchita Nada de eso Entonces, porque también me impresiona Porque la Biblia tampoco habla de que antes había llovido en la tierra Entonces, imagínate Alguien que nunca ha visto una barquita Una balsa Y que de repente haga un barco enorme Y que Dios le diga Va a venir un diluvio Hubiera dicho ¿Pero qué es un diluvio? O va a venir una lluvia fuerte ¿Qué es una lluvia fuerte? En ese tiempo no conocían Que hubiera una granizada O que cuando nosotros llueve, ¿verdad? Decimos Ay, se cayó un diluvio No lo sabían ¿Sabes por qué? Dice la palabra del Señor en unos versículos Capítulos antes Dice que la tierra se alimentaba de un vapor Que salía de la misma tierra Así es como las plantitas crecían Así es como las plantitas se alimentaban Ellos no regaban con agua No, no Nunca habían visto caer del cielo Lluvia Entonces, imagínate Noé no sabía lo que era una lluvia No sabía lo que era un diluvio No sabía lo que era una barca No sabía lo que estaba haciendo Pero por obediencia, él lo hizo Ahora Su mujer ¿Qué le pudo haber dicho ella a Noé? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿No te creo? ¿Acaso estás embriagado? ¿Qué es lo que pasa? No La palabra En ninguna parte de la Biblia Encontramos que su esposa Le haya dicho no Ni se haya burlado de él Entonces Podemos ver aquí Una mujer también de fe Al igual que Noé Ella solo escuchó la palabra Que su esposo le decía Que Dios le había dado a él Y ella dijo Si Dios dio la palabra Hagámoslo Yo creo que ella le llevaba de comer A Noé y a sus hijos Porque yo confío en que sus hijos Le ayudaron a hacer el arca Y ellas mujeres Le llevaban de comer Y cómo va Y está quedando bonito Y no sé cómo sea esto Pero está quedando precioso Sabes Esta mujer Solamente se habla Y se dice la esposa De Noé ¿Te acuerdas que Hace ocho días vimos La historia de Eva? Y de ella se habló muy poco Y se habló Cuando hizo algo malo Cuando le falló a Dios Cuando entró en el proceso de Dios Y falló Pero sabes De esta mujer Solo se dice la esposa De Noé Y solo se habla hasta ahí Porque yo creo Que ella fue una mujer Que se sujetó Una fue una mujer Que creyó Fue una mujer de fe Fue una mujer Que caminó en fe ¿Cuántas de nosotros Nos cuesta creer En las promesas de Dios? Nos cuesta Si Dios nos dice Sabes que yo te voy a bendecir Con una casa Yo te voy a bendecir Con un carro Yo te voy a dar la sanidad A veces dudamos No y si esto va para largo No y si esto me lleva a la muerte No y si esto me trae consecuencias Y empezamos a A dudar Es más A veces decimos Es que mi gastritis Es que mi colitis Es que mi Así empezamos Entonces el momento de decir Es que mi gastritis Entonces yo lo estoy atesorando Para mí En lugar de decir No Es que la gastritis Se va a ir En el nombre de Jesús Y yo declaro Que el Señor me va a sanar Entonces nosotros No lo atesoramos A nosotros Y ahí mismo Nosotros mismos No lo dejamos ir ¿Si me explico? Entonces la fe No se mueve A nuestro favor ¿Por qué? Porque no caminamos Y no trabajamos Sobre esa fe Pero esta mujer Esposa de Noé Nunca se escuchó Un pero Nunca se escuchó Una pregunta Nunca se escuchó Una interrogante Sino solo Que caminaba Al lado de su esposo Y después Si conoce la historia Dice la palabra Que bajaron del arca Noé Su esposa Sus hijos Y las esposas De sus hijos Que también eran mujeres Sujetas a sus esposos A sus varones Dice Y ofrecieron Holocausto A Jehová Dándoles gracias Porque les había Permitido Tener la vida Que impresionante Y la verdad Es que muchos De nosotros Ahora no Ahora Del tiempo Que empezó Con la Ay Que la mujer También tenía Que tener Los mismos derechos La igualdad De género Y no sé qué Empezaron A querer Sobresalir más Y a querer Estar sobre Sobre el varón Yo sí digo Que hay igualidad En algunas cosas Pero también Digo que hay Una 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 sujeción Hasta donde Él dice Hasta aquí Hasta aquí Porque a veces Hermanas Nosotros Cometemos Errores A veces Nosotros La verdad Todas las mujeres Somos muy Almáticas Nos emocionamos Muy rápido Nos enojamos Muy rápido Nos entristecemos Muy rápido Y ellos Como que son Más centrados Piensan con la cabeza Y dicen A ver Espera No Tampoco te aceleres Vamos a ver La situación Vamos a platicarle Vamos a examinar Y nosotros No, no Es que hay que ir Hay que hacer Hay que ¿Verdad? Y ellos no Dicen A ver Espérate Y muchas veces Como saben Cómo nos ponemos ¿Verdad? Decíamos Esos ocho días Es que Dios Dios hizo una ayuda Idónea No ayuda Demonia Que a veces Parecemos Ahí No sé Cómo Cuando Nos enojamos Y él Con tal de no Verlos así En ese carácter En esa En esa Guerra ¿Verdad? Campal Dicen Ok Vamos a hacer Lo que tú Dices Vamos a hacer Lo que tú Piensas Y hacen Lo que nosotros Queremos ¿Y qué crees? Sale mal Algo No sale bien Sale todo Lo contrario Y él Solamente Así de Yane nos dice Te lo dije Pero con su mirada Nos dice Te lo dije ¿Y qué hacemos Nosotras? Pues tú Para que me dejas Es que si me hubieras Dicho Es que sí ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y entonces Agarramos las cosas Que nos conviene Vamos A la segunda mujer Que yo te decía Vamos a ver Dos Si esta es la segunda mujer Y vas a ver Lo que te estoy diciendo Ahí mismo En Génesis Vamos al capítulo 16 En Génesis Capítulo 16 Versículo 1 Y 2 Dice Sarai Mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía Una sierva egipcia Que se llamaba Agar ¿Sabes? A mí me impresiona Algo de De Sara Aquí le llama Sarai Pero dice La palabra de Dios En una parte De la Biblia Más adelante Dice Que Dios Le cambia el nombre A Sarai Dice Ya no más Le llamarás Sarai Ahora le vas A llamar Sara ¿Qué significa Sara? Significa Princesa Wow Qué hermoso ¿No? ¿A cuántos de ustedes Su esposo Les dice Princesa esto Princesa lo otro Qué bonito Se siente O que te dice Vieja gorda No Que nos llamen Con cariño Bueno aquí Papá Dios Le dijo A Sarai Ya no serás Más Sarai Le dijo Abraham Ya no la llamarás Más Sarai Ahora será Sara Princesa Dándole honor Dándole respeto Dándole Ese Ese cariño Deseamos Hace ocho días Que la mujer Fue sacada De la costilla Del hombre Para ser protegida Para ir al lado De su esposo Para tener Esa cobertura Ese cariño Estaba aún cerca Del corazón Verdad Para ser amada No fue sacada De la cabeza Para que estuviera Sobre el varón Ni tampoco Fue sacada De los pies Para que estuviera Abajo del varón Sino al lado Amada Y protegida Entonces aquí Vemos que Sara Ahora es Princesa Bueno Pero aquí habla Que dice Que no le daba Hijos A Abraham ¿Por qué? Porque ella Era estéril Dice Ella tenía Una sierva Egipcia Que se llamaba Aga Dijo Dijo Sara Y Abraham Ya ves Que Jehová Me ha hecho Estéril Te ruego Pues Que te llegues A mi sierva Quizá Tendré Hijos De ella Y atendió Abraham El ruego De Sarai Ahí también Bien sufrido ¿Verdad? Ahí va A obedecer A la mujer A obedecer En lo que le conviene Bueno Para que entramos En detalles Entonces él Dice que Que le obedece A Sarai Accede Al ruego Que ella le estaba Diciendo Yo no sé tú Cuántos hijos Tengas Yo no sé tú Si has tenido El privilegio De tener hijos O no Sabes Yo tuve Una pequeña Princesa Mi primogénita Y sin miel Muchos la conocen Pero sabes Después de eso Yo me quise Volver a embarazar Y yo no podía Embarazar Tristemente Tuve Tres abortos En los cuales Cuando Si tú has tenido Un aborto Sabes que se duele Tu corazón Se lastima Tu corazón Se lastima Tu alma Tus sentimientos Tus emociones Y aún tu cuerpo Es lastimado Yo me acuerdo Que después Del último aborto Mi chaparrita Me decía Que quería Que quería un hermanito Y quería un hermanito Y pues yo decía Pues la verdad Es que sí Necesito un compañerito Para jugar Una compañerita Y es por eso Que yo accedía A intentarle Y después Lo intentamos Por última vez Me acuerdo Que me mandaron Al hospital A especialidades Por un año Estuve en tratamiento Tratamientos dolorosos Si tú lo has pasado Si tú lo has pasado Me comprenderás Tratamientos En los cuales Había esperanza En los cuales También perdí La esperanza Pensamientos Pues contradictorios ¿Verdad? A veces te emocionaba Uno A veces entristecía Pero yo me acuerdo Que esa ocasión Me dijo el médico O sea, yo podía embarazarme Pero mi matriz No lo retenía Y se venían los bebés Y me acuerdo Que esa ocasión Me dice el doctor Muchas felicidades Estás usted embarazada Y le digo ¿Sabe qué? Mi problema No era ese Yo puedo embarazarme El punto es retenerlo Y me acuerdo Que el doctor Bien tranquilo Me dice Ah, no se preocupe Vamos a mandar algo Para que se fortalezca La matriz Y esto salga bien Bueno Me lo mandaron Para la honra y gloria de Dios Para no ser tan cansado Esto Llegué al término Tuvimos a pequeñito Pero aún así ¿Sabes? Ahí el enemigo nos ataca Manda dardos Y en el proceso En el cual yo no podía Tener hijos Bueno O el segundo Más bien Yo veía a las mujeres Embarazadas Y a mí me daba coraje Yo veía a las mujeres Que traía un bebé En sus brazos Y me daban coraje Y si la conocía Hacía que no la veía Y me volteaba Para otro lado Para no saludarla Porque mi corazón Estaba lastimado Y a la vez yo decía ¿Pero por qué? Si yo tengo una pequeñita Sé lo que es ser mamá Pero el enemigo A veces nos ataca Y nos manda dardos Negativos Entonces Por ese lado Yo puedo entender A Sara Lo que es No poder Anhelar un bebé Y no tenerlo Cuando Cuando nació Mi pequeña Después de que Ella nació Me dio preeclampsia Estuvo un tiempo En el hospital Ella estaba en casita La estaban atendiendo Muy amablemente Mis cuñadas Y yo lloraba Y le decía Papá Dame el privilegio De regresar Con mi pequeñita Cuando nació Mi segundo hijo Yo tenía miedo Y decía Si una vez más Viviré la preeclampsia Y si Ahí estando En el lugar Le dicen a él Que decida Entre mí y el bebé O sea Yo pensaba Muchas cosas O sea Los dardos del enemigo Vienen a nuestra mente Cuando pasamos Una situación Cuando estás enferma De algo Cuando te duele El estómago Y dices Si es cáncer O sea Nos vamos Luego luego Los extremos Las mujeres somos así Y si nos duele La causa Y si es migraña Y si nos duele La muela Y si me la sacan Y si ya se pudrió Y si voy hasta chimuela Y si me río ¿Cómo voy a reír? ¿Verdad? Las mujeres somos Muy extremistas Entonces Para la honra y gloria De Dios Todo salió bien Pero yo en ese momento Yo pensaba Y decía Y si le digo a él Que si deciden Entre el bebé Y yo Con todo el dolor De mi corazón Que él decida por mí Porque yo decía Imagínate Dejar a dos bebés Sin una mamá ¿Qué vida? ¿O quién los va a criar? ¿Quién les va a amar Como mamá? Sin embargo Yo puedo quedarme Y atender a mi hija Y salir adelante Juntas Pero dos pequeñitos Solitos No Gracias a Dios No tuve que decirle nada Porque algo en mi interior Me decía No declares cosas No declares cosas negativas Vamos en fe Y vamos en victoria Y después le comenté a él Pero decíamos Gracias a Dios Todo salió bien Pero yo lo que te quería explicar Era eso Que cuando Se vive esa situación Es muy difícil Que cuando se vive Esa circunstancia De no poder Tener bebés Duele Duele el alma Duele el cuerpo Duele todo tu ser Se estremece Y anhelas Anhelas darle a tu pareja Un fruto De ustedes dos De nosotros dos Y sabes aquí Sara le dice Sabes que tengo A mi sierva Agar Allégate a ella Yo soy estéril Pero allégate a ella Y tal vez a través de ella Quizá Tendré hijos Y atendió a Abraham El ruego De Sara Su mujer El versículo 3 dice Y Sara y mujer de Abraham Tomó a Agar Su sierva egipcia Al cabo de 10 años Que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Y la dio por mujer Abraham Su marido Ahora vamos Y él se llegó a Agar La cual concibió Y cuando vio que había concebido Miraba con desprecio A su señora Miraba con desprecio A su señora Primero se le da ese privilegio Agar Agar era una sierva No tenía derechos No tenía Bendiciones Podríamos decir Solamente era una Una sierva Pero al momento Que se llega Al Al jefe de familia Entonces ella Toma una posesión Y más cuando se da cuenta Que ya había concebido Y dice Que miraba con desprecio A Sara ¿Sabes? Aquí en este pasaje Nunca dice Que Sara Y Abraham Hayan Preguntado a Dios Si era su voluntad Nunca se dice Que ellos hayan pedido La dirección de Dios Solamente lo hicieron Entre ellos Solamente más bien Ella Sara dice Ve y haz Y él fue E hizo Porque E hizo Porque Amaba a su esposa Y quería agradar Su corazón No vio las circunstancias No vio Lo que podía Venir adelante Solo quería Agradar A su esposa Entonces Muchas veces Amada hermana Nosotros Queremos Ayudar a Dios Perdón por la expresión Pero a veces Así sucede A veces Nosotros Nos sentimos O queremos Actuar Como si fuéramos Dios O el Espíritu Santo No Es que las cosas Se van a hacer así No Pero espérate Amor Estamos orando Vamos a orar Si es la voluntad No, 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 no De aquí que me espero En que se haga La voluntad de Dios Mejor hay que hacerlo así Y ellos Por amor a nosotras Acceden a hacerlo Y sabes El resultado Es terrible El resultado Sale peor De lo que nosotros Esperábamos Entonces Que hicimos mal No pedir La dirección De Dios No pedir Al Señor Que nos dirija No pedir Al Señor Que Él nos muestre Si es su voluntad O no Entonces Actuamos Como si nosotros Fuéramos El Espíritu Santo Es más A veces Queremos Que Él cambie En alguna área Es que yo quiero Que sea más puntual Es que quiero Que sea más responsable Es que quiero Que sea más cariñoso Es que quiero Que me ayude En la casa Es que quiero Que trabaje más tiempo Es que quiero Que nos lleve de viaje Es que quiero Que me cambie Los muebles Es que quiero Que compre Otra casa más grande Es que quiero Que vista De esta manera Como mi artista favorito ¿Verdad? Y que se vea más guapo Y quiero que se peine De esta manera Y quiero que hable así Y quiero que se exprese De esta manera Y quiero que Uy no Todo lo que quisiéramos Que no quisiéramos Del hombre ideal ¿Verdad? Y no Y yo le voy a comprar Esto Y voy a hacer Y habla algo Y lo corregimos Y hace algo Y lo corregimos Es que así no Y cuántas veces Te he dicho Que así no Y queremos corregirlo Queremos mandar Queremos Hermanas Nosotras no somos El Espíritu Santo Nosotras no lo vamos A cambiar No vamos A cambiar Tampoco a nuestros hijos Imponiendo cosas ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidiendo La voluntad de Dios Pidiéndole al Señor Dirígeme Dame sabiduría Dame gracia Vuelvo a repetir A veces tomamos decisiones Que salen Los resultados Salen peores Vemos aquí Entonces dice Que esta mujer Agar Miraba con desprecio A Sara Ya la veía Por arriba del hombro ¿Verdad? Ya decía Tú no vales Tú no eres Yo aquí Soy la jefa De jefas ¿Verdad? Le voy a dar un hijo Tú no puedes Y digo Por decir menos Pero cuántas Humillaciones Le pudo haber hecho Está seca Por dentro No vales como mujer O sea Cosas terribles Porque a veces Porque a veces Cuando somos mujeres Entre mujeres Se dañan más tremendo Que si fuera hombre Con hombre Y las palabras Lastiman más Entonces Más adelante Versículo 6 Dice Y respondió Abraham A Sarai Ok Vamos en el 5 Entonces Sarai Dijo Abraham Mi afrenta Sea sobre ti Yo te di mi sierva Como mujer Y viéndose en cinta Me mira Con desprecio A ver Espérense Hermanas ¿Quién tomó la decisión? Abraham O Sara Sara ¿Verdad? Sara fue la que tomó La decisión Sara fue la que dijo A ver Ve y Allégate con Agar Para que Tengamos un hijo A través de ella Y entonces Aquí ahora viene Y le dice Abraham Y le reclama Molece Y le dice Me afrenta Sea sobre ti Dice Me afrenta Sea sobre ti Yo te di mi sierva Por mujer Y viéndose en cinta Me mira con desprecio ¿Por qué le reclama a él? Después de que vemos Que las cosas No nos salen Como esperábamos Entonces si le decimos Verdad Al marido O al hijo O a la mamá O a la hija O con el que estemos Pero yo te dije Mira Nos salió mal Y la persona A veces mejor Prefiere quedarse callada Y decir Te lo dije Yo sabía Que no iba a funcionar Y mira A veces prefieren Guardar silencio Pero nosotros Nosotras mismas Cometimos el error Nosotras mismas Fallamos Pero cuando vemos Que las cosas No nos salieron bien Entonces decimos Te dije Todo por tu culpa ¿Qué pasa Cuando el pan No se esponja? Cuando hacemos Un pastelito Y no se nos esponjó Quedó como galleta Y no salió Esponjado Ni de tres leches Y le queremos Echar la culpa Te dije Que nada más Era un huevo Y le echaste dos A fuerzas Te dije Que hasta ahí La leche Le echaste más Te dije Que ya le apagaras Si no le apagaste Te dije Que le meciéramos ¿Verdad? Estamos ahí Queremos Como veíamos Esos ocho días Como Eva Le echó la culpa A la serpiente No, es que La serpiente Y que dijeron a Abraham Y él dijo No, es que la mujer Que me diste Y nosotros buscamos A quien echarle la culpa Cuando fueron nuestras decisiones Cuando nosotros mismos Buscamos eso Quisimos ser el Espíritu Santo Quisimos ayudarle a Dios Y decir Vamos a hacerlo esto Mientras Dios se mueve Nosotros ayudémosle con esto Y las circunstancias vienen Y después queremos buscar culpables Ahora Sara Le reclamaba a él Me afrenta Sea sobre ti Porque yo te la di Y ahora mira Como ella me mira Me ve Hacia abajo ¿Verdad? Y todavía le dice Terminando el versículo 5 Le dice Juzgue Jehová Entre ti Y yo O sea Pero él ¿Qué hizo? Solo por amor Aceptó Solo por quererla ver contenta Aceptó Y entonces Todavía está Le mandando un juicio ¿Verdad? Ahora el versículo 6 Dice Y respondió Abraham A Sarai Bien sabio Este esposo Bien amoroso Este varón Guerrero Varón de fe Este siervo Le dice He aquí Tu sierva Está en tu mano Haz con ella Lo que bien Te parezca Y como Sarai La afligía Ella huyó De su presencia Aga Salió Porque sabía Que si Sara Tomaba El control De esto Uy Como le iba a ir Volvo a repetir Como dicen por ahí Entre mujeres Podemos despedazarnos Pero jamás Nos haremos De Nada más Nos despedazamos Entonces Mujer contra mujer ¿Cómo se iba a poner? Tal vez si Abraham Hubiera ido A ver Sabes que te vas O te calmas O así Pero él le dice Esta sierva Está en tu mano Haz con ella Lo que bien Te parezca Ahí él se lava Las manos Y dice Yo no me meto Tú tomaste La decisión Tú lo dijiste Así lo decidiste Y si ella Se ha puesto así Mira Haz con ella Lo que bien Te parezca Ahora ¿Qué necesidad De lastimar a alguien? Vuelvo a repetir A veces Nosotras cometemos Los errores Y le queremos Echar la culpa A alguien O queremos Arreglarlo Y no se puede Arreglar Al estar estudiando Esto me acuerdo Que hace tiempo En una casa En la parte De afuera Aquí terminaba La casita Estaba su puerta Y acababan De echar el piso Pero entonces La señora De la casa Ya saben La señora Quería salir No me acuerdo Quería salir Entonces Tienes que esperes Está fresco No puede salir Bueno Es que ponganme Una tabla No Es que si ahorita Le ponemos la tabla Se puede hundir Que no se que Pues necia La señora Sale Bueno Ya salió Salió bien No pasó nada Ya salió Fue a hacer Lo que tenía que hacer Y regresa Y regresa Y al momento De regresar No alcanza A dar bien El paso Hacia dentro De la casa Entonces Su pie Queda así Y el tacón Queda En el piso Entonces Pisa Y se mete Ay Queda El hoyote Del tacón ¿Verdad? Entaconada La mujer Ándale Y en eso Alguien que se adentro Le dice Y voltea a la señora Y ve el hoyo Y su esposo Y sus hijos Son las que habían Puesto el piso Imagínate Cómo se iban a poner Y le dice La señora A la persona Que se metió Arréglale Arréglale Pero cómo Le voy a arreglar O sea Ustedes han visto Un piso Y si alguien Lo pisa Se sume Hay que echarle Más cemento Para que entonces Cubrir Y ya no había cemento Y cómo iba a salir La persona A hacer más cemento O sea Era tremendo Ándale 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 Arréglale Antes de que se den cuenta Pero si le están diciendo Que no salga señora No, no, no Tú arréglale Cúbrele Y en eso Que está regañando A la persona esta Para que le arregle Que voltean Los hijos Y el esposo Y ahora ¿Qué pasó? ¿Quién hizo eso? Ay, es que salí Es que Ay, perdón Es que Y ya le quiso arreglar ¿Verdad? Pues ya vienen Enojados todos Es que no nada más Es de arreglar Es que nada más De acomodarle Es que echarle más cemento Es que hacer Ya se acabó el material Y que Bueno Ya para qué les cuento La historia Si ustedes Ya se imaginarán Lo que pasa En estas circunstancias Muchas veces Pasamos estas Cosas En nuestra vida Por no pedir La dirección de Dios Por no esperar A veces creemos Que Dios No quiere Lo mejor Para nosotros Es que Él se tarda Es que Él no contesta Él no llega a tiempo Y le vamos a ayudar En lo que llega A su respuesta No amada No amada hermana Tenemos que esperar El tiempo de Dios Sabes Hace tiempo Yo entendí Una palabra Que se hizo Rema en mi vida Lo que Moisés Le dijo a Dios Si tu presencia No va conmigo Yo no voy Ahora Cuando el Señor Da las cosas Él la da Y yo avanzo Él bendice Y yo avanzo Yo no soy De las que avanzo Y le digo A ver Señor Pues sígueme No No, 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 no El Señor Tiene que abrirte paso Yo te invito A que abras tu Biblia Y en Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Y yo sé Que has pasado Por pruebas Por luchas Hay circunstancias Que a veces Se salen De nuestras manos A veces Como mujeres Quisiéramos Arreglar todo La vida De nuestros hijos La vida De nuestra mamá La vida En el trabajo La vida De nuestras compañeras La vida De nuestra amiga Y a veces La amiga viene Y nos cuenta cosas Y nos quedamos Con esa preocupación No descansamos En el Señor A veces Las cosas que pasan Con nuestra pareja Y tenemos tantas cosas A veces decimos Es que se supieran Todo lo que estoy cargando Exactamente Lo estás cargando tú ¿Qué dice Mateo 11.28? Dice así Y aquí está hablando Jesús Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré descansar ¿Quién nos va a hacer Descansar? El Señor No nuestras actitudes Ni nuestras decisiones Prontas No nuestras malas Decisiones El Señor Nos va a hacer Descansar Entonces No Mujer A ti te hablo No Te No te No te No te cargues A veces Viene la amiga Y te cuenta las cosas Y te quedas Preocupada Es que Es que Que va a hacer La amiga Es que Que va a hacer Como le quisiera ayudar Como A ver Espera Extíndele la mano Y ora Y ahora con ella Entrégale a Cristo En su corazón El Señor Hará el resto A veces nosotros Queremos arreglarle la vida A todos Cuando nuestra propia vida Está mal Entonces Dice el Señor Venid a mí Y los que estén cargados Y trabajados Que yo Os haré descansar Descansen El Señor Tú crees Que en todas las necesidades Que tú tienes Dios te va a dar Una respuesta incorrecta Dios te va a dar Una salida incorrecta Dios te va a hacer Que te toque El pan más duro Que te toque La carne más podrida Que te ¿Verdad que no? Dios Te va a dar Lo mejor Porque eres su hija Y te ama Vamos ahí En Jeremías Capítulo 29 Busca Busca la palabra Busca el versículo Ahí en tu Biblia Subraya el versículo Atesóralo Estúdialo Si quieres Aprendértelo De memoria Apréndetelo De memoria Subrayalo En tu Biblia Escríbelo En una hoja Ponlo ahí Donde lavas Los trastes Y recuerda Esta promesa De Dios Recuerda Esta palabra Y Jeremías 29 Versículo 11 Al versículo 13 El Señor Nos da Una promesa Y quiero leerla Buscaréis Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Para Abstenerse De cantar Hay tiempo Para correr Hay tiempo Para sentarse Hay tiempo Para todo Y el tiempo Y el tiempo De Dios Es perfecto Descansa En el Señor Y entregale Sus peticiones Oren juntos Como pareja Ora con tu mamá Ora con tu hija Ora con tu hijo Con el que tenga La necesidad Y dile Los pensamientos De Dios Para nosotros Son de bien Y no de mal Vamos a orar Y el va a hacer Su voluntad En nosotros Conforme a lo que Él quiera Amén Entonces Yo te dejo Esta palabra En tu corazón Hermana Yo te dejo Esta palabra Dama del Espíritu Santo Te dejo Esta enseñanza Esto que Dios Nos ha Dado En nuestro corazón Para ti Y vamos a entonar Este canto Y vamos a Decirle a nuestro Dios Señor Yo sé Que tú Estás obrando Yo sé Aunque yo no lo vea Aunque yo no lo perciba Yo sé Que tú Estás obrando Amén Cierra tus ojos Amada hermana Y vamos a orar Padre celestial En esta noche Señor Nos acercamos A tu presencia Y pongo en tus manos Cada mujer Cada señorita Cada adolescente Que ha escuchado Tu palabra Tú sabes La necesidad Que tienen ahí Tú sabes Señor La respuesta Que ellos Están esperando Señor No permitas Que actuemos En nuestras emociones En nuestros impulsos Señor Si no queremos Caminar En fe en ti Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda Ver Estás sobrando Aunque no pueda Ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Créelo En el nombre De Jesús Él empieza a obrar En la petición Que tú tienes Si gustas Poner tu petición Abajo de este video Vamos a estar Orando por ti Vamos a estar Clamando Hasta que recibas Tu milagro Hasta que el Señor Conteste tu petición Y creemos Confiamos Que así será En el nombre De Jesús Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Señor Yo bendigo A cada mujer Que ha escuchado La palabra Y te pido Que derrames De tu paz Sobre ella De la confianza De la fe Que necesita Y que ella pueda Ver pronto Su milagro Señor Confío En que cada una De ellas Muy pronto Estará dando Su testimonio Y confiaremos Y creemos Que tú darás Esa respuesta Papá Mujeres de fe Mujeres intercesoras Mujeres que claman Mujeres que confían En ti Mujer que no darán Un paso Sin antes preguntarte Mujeres que no tomarán Decisiones Sin antes preguntarte Mujeres Tú levantarás Mujeres de impacto Gracias Papá Gracias Mi Dios Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Exaltamos Dios Todopoderoso Bendito es Tu nombre Por siempre Y siempre Papá Entregamos Este tiempo Y te damos Las gracias Por tu palabra Recibida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dios te bendiga Amada Te esperamos La próxima semana Bendiciones Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo